Mi nombre es Andrea María Uribe, yo soy médico endocrinóloga, soy la endocrinóloga del paciente Daniel Barbosa. Daniel Barbosa es un paciente que es diabético desde los 11 años de edad. Fue un 20 de julio del año 2011 que me di cuenta completamente que tenía diabetes. Yo siempre he sido un niño muy hiperactivo, siempre he sido un niño feliz. Hubo un tiempo en el que yo no quería volver al colegio, en el que yo me quería quedar acostado, en el que yo quería no salir de mi casa porque tenía miedo. Fue entonces el 20 de julio que a mí me dio la pálida, como se dice coloquialmente. Llegué a bajar más de 10 kilos en dos semanas. Me mandaron a unos exámenes y resulta que la glucometría estaba demasiado alta, incluso más allá de los límites que bota el glucómetro. Me mandaron a hospitalizar inmediatamente. Al momento de estar hospitalizado, duré 15 días, más de un mes sin ir al colegio. Yo me sentía débil constantemente, yo me sentía cansado, yo tenía sueños prolongados, yo estaba muy triste. Tenía mucha sed, tenía mucha hambre todo el tiempo, urinaba mucho. Incluso no completaba las noches de sueño porque me tenía que levantar a las 3 de la mañana a entrar al baño. Tras del hecho era una tembladera, era no poder caminar tranquilo porque sabía que en algún momento me iba a dar maluquera y no sabía por qué. Fue un proceso bastante complicado. Daniel es un paciente con una diabetes tipo 1, o sea, tiene una destrucción absoluta de las células beta. Y cuando nosotros hacemos el diagnóstico en estos pacientes, la idea es que tengamos un buen control desde el inicio de su enfermedad. Porque, como ellos son pacientes pequeños, pues su vida va a cambiar y la idea es que ellos desde el comienzo sean muy conscientes de la enfermedad y evitemos las complicaciones que llevarían a largo plazo. Entonces, como venía diciendo, Daniel es un paciente con una diabetes tipo 1. ¿A él por qué se le colocó la bomba de insulina? Entonces, Daniel venía muy juicioso colocándose insulina, tanto una insulina basal, que lo cubría durante 24 horas, como insulina rápida que colocaba con cada consumo de alimento, desayuno, almuerzo o cena. Y al hacer este seguimiento, encontramos que Daniel tenía muy mal control metabólico hacia hipoglicemias e hiperglicemias. Entonces, el peligro de las hipoglicemias es que un paciente convulsione y la idea es evitar la convulsión en este tipo de pacientes. Daniel ya tiene la bomba, es un paciente muy adherente a la terapia, viene a sus consultas periódicamente, tiene buen control de conteo de carbohidratos, usa el sensor en la forma que debe usarse, por lo menos en un 80%. Nosotros nos vemos mes a mes para verificar que la dosis de insulina que le está emitiendo la bomba sea la adecuada y que estemos corrigiendo la dosis de insulina adecuada con el conteo de carbohidratos que él tiene. Los pacientes diabéticos tipo 1, el tratamiento si es de por vida con insulina, ya es insulina basal y insulina con esquema rápido. Daniel es un paciente que va a ir con una terapia de por vida con insulina, pero lo vamos a administrar esta insulina por medio de una bomba de insulina. Con la bomba de insulina creo que fue el cambio de la tierra al cielo porque me mejoró en muchos sentidos la calidad de vida. He contado con el apoyo de mis padres, gracias a Dios, y ellos han aprendido junto conmigo a manejar la diabetes y a manejarla de una manera tranquila. Creo que esta puede ser una invitación a las personas que tal vez se sientan excluidas, que se sientan tristes, que no sepan cómo manejar la diabetes o cualquier otra enfermedad y que sepan que no están solos. Porque hay más personas que saben lo que sienten, tal vez sea más fuerte, tal vez sea más tranquilo, pero hay personas que los entienden. Y es una forma de subsanarse. Creo que todos debemos ayudar a los demás sin importar quién sea, sin importar qué. Con la bomba de insulina yo me siento tranquilo en un futuro cercano o lejano porque yo sé que ella va a cuidar bien de mi salud mientras yo siga siendo responsable con ella. Entre los beneficios que vamos a encontrar, vemos que lo más importante de nuestros pacientes es evitar las complicaciones a largo plazo por la diabetes. Entonces los beneficios son evitar las complicaciones a largo plazo tanto micro como macrovasculares, evitar daño renal, evitar daño a nivel de las terminaciones nerviosas, daño a nivel de la parte vascular, evitar daño a nivel de los ojos. Y eso lo vamos a lograr teniendo un adecuado control glucométrico o metabólico en nuestro paciente. Realmente un paciente que usa bomba de insulina es un paciente que es muy bien seleccionado porque es un paciente que debe ser muy adherente a su tratamiento de la diabetes. Debe ser un paciente que siga las recomendaciones, pacientes que hagan un adecuado conteo de carbohidratos, que coma a horas y que coma lo que se le indica. Y la idea es que el paciente para escoger quién va para bomba de insulina es un paciente que tiene alta variabilidad glucémica. Realmente las complicaciones que nosotros vemos para el uso de bomba realmente no vemos ninguna complicación como tal, más bien tenemos beneficios para el cuidado de la salud y evitar las complicaciones. Bueno, normalmente entonces la cita es mes a mes. La idea es evaluar la adherencia a la terapia que se le está realizando a Daniel, verificar que esté haciendo adecuadamente su conteo de carbohidratos, que esté calibrando adecuadamente su bomba, que esté utilizando el dispositivo en una forma adecuada. Eso es cuanto al dispositivo. ¿Qué debo evaluar con él? Entonces en el examen físico pues debo estar pendiente de que su tensión arterial esté en un rango adecuado, que los sitios donde está colocando los insumos de la bomba también estén en un sitio adecuado y que no le esté creando ninguna alergia o alguna cosa adicional. Debo verificar cómo está su corazón, cómo están sus pulmones, debo verificar y que es muy importante mirar los pies, porque los diabéticos pues tienen problemas a nivel de piel. Entonces mirar que sus pulsos estén bien, que la coloración de sus pies estén bien, mirar que su peso esté adecuado para su talla. Y asociado a eso pues también tenemos otros parámetros que son sus laboratorios clínicos, que eso los hacemos más o menos cada tres meses. Y es mirar que su rinón esté funcionando bien, que lo podemos hacer con unas pruebas que se llaman BUN, creatinina y microalbuminuria. También vamos a mirar la memoria del azúcar de él con una prueba que se llama hemoglobina glicosilada. Y también vamos a mirar cada seis meses cómo está el comportamiento de su perfil lipídico, su colesterol, sus triglicéridos. Ese es como el examen y el seguimiento que se le hace a un paciente diabético. Daniel ahorita va a recibir una bomba que prácticamente le va a calcular su dosis basal de insulina y lo que él tiene que hacer es hacer un adecuado conteo de carbohidratos para que le pueda administrar a la bomba la información y ella le pueda decir la dosis de insulina que debe aplicar. El paciente que tiene bomba de insulina, la idea es darle mejor calidad de vida, que él tenga una vida normal, que pueda hacer sus actividades normales. ¿Qué pretendemos? Evitar complicaciones, evitar hipoglicemias en ellos porque la hipoglicemia en un paciente diabético es muy temerosa. Entonces, la idea es que el paciente tenga su vida lo más normal, pueda hacer sus actividades normales. Debe ser sí muy juicioso con el uso del dispositivo y hacer un conteo adecuado con carbohidratos. Y a todos quienes tienen diabetes, al igual que yo, quiero mandarles un fuerte abrazo, quiero mandarles un saludo y una sonrisa llena de esperanza que esta vida no es fácil, pero hay que aprender a vivirla. Quiero aprovechar y decirles que se cuiden mucho, que aprendan a llevar esto a través de sus hábitos alimenticios, a través del ejercicio y a su buena comunicación con su médico que es fundamental. Bueno, les agradezco a todos por este espacio, especialmente a la revista Medicina y Salud Pública por entrevistarme y permitir dar mis conocimientos y dar unas recomendaciones especiales a los pacientes diabéticos. Quiero que lleven un mensaje muy importante, cuiden su salud con estilos de vida saludable, dieta y ejercicio y siempre seguir las recomendaciones de su médico tratante. Muchísimas gracias, espero que esto sea de utilidad para ustedes y nos veremos en una próxima oportunidad.